Hoy, 14 de noviembre, recordamos el nacimiento y la vida de Kathleen Hughes. Nacida con Elizabeth Margaret Von Herken, nació el 14 de noviembre de 1928. Kathleen Hughes es una actriz estadounidense. Fue descubierta en una producción de Little Theatre en 1948. Firmó un contrato de 7 años con la 20th Century Fox y realizó 14 películas para el estudio. Apareció en 5 películas para Universal Studios, incluida la película de culto It Came From Other Space, lanzada el 27 de mayo de 1953. El largometraje de ciencia ficción fue adaptado de la escritura de Ray Bradbury. Fue la primera entrada de Universal en el medio de las películas en 3D. Hughes coprotagonizó con Edward G. Robinson, un drama criminal de 1953, The Glass Web, y junto a Rod Hudson en una película de aventuras ese año, The Golden Blade. En 1956, Hughes apareció en series de televisión. Jugó en episodios de Alfred Hitchcock Presents, de los años de 1956 y 1957, Telephone Time, de 1956. Además participó en The Bob Cummings Show, de 1958. Las aventuras de Ossie y Harriet, de 1959. Hotel de Pared, de 1959. General Electric Theater, de 1960 a 1962. El Hombre Alto, de 1961. Padre Soltero, de 1962. USNC, de 1965. Y Sueño con Jenny, de 1967. En 1962, Hughes interpretó el papel de la víctima de asesinato, Lita Crell, en el episodio de la sexta temporada de Perry Mason, titulado El caso de la mente de doble entrada. Interpretó el papel recurrente de Miss Cabourg, en la serie de televisión The Cars en Mr. Muir. Apareció en MASH como Lorraine Blake, esposa del comandante de la unidad Henry Blake, en una película casera que le envió a Hughes. Interpretó a Mish, un secretario, en el drama de la NBC, Bracken's World, de 1969 a 1971. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz estadounidense Kathleen Hughes, recordando este día 14 de noviembre, la fecha de su nacimiento.